Contento, feliz, sí, sí, a pesar de que estamos tan lejos, pero igualmente acá en el corazoncito está. Estamos siempre con la televisión mirando Chile, que ya empezó el viernes, tienen toda esta semana, y nosotros no podemos quedar menos. Aparte, como yo le decía que me iban a invitar a Bariloche por el brinde de la Cancillería, le digo, no, pero mi responsabilidad está acá. Con los vecinos de Bolsó. Con los vecinos de Bolsó, principalmente, con mis hermanos argentinos que nos han abierto las puertas, y estoy muy agradecido, muy agradecido. Silvia, ¿cómo va a ser el acto de hoy, celebrando las fiestas patrias? Bueno, hoy se festeja 214 años, cumpliendo hoy, así que vamos a festejar con el acto patrio, y una sorpresita que va a venir. ¿Va a bailar alguna cueca o algo? Claro, esa es... ¿Y como un corazón? Claro, sí. Si no hay pisco, no hay cueca, no hay chileno. Bueno, pero hablando de... No. ¿Ya hubo algo en cacho para tomar? Eso es lo primero que conseguimos. Si no hay chicho en cacho, no es fieste, compatria. ¿Le van a dar algo al intendente también, que sabemos que está habido de probar? No, ya por lo menos ya hace 8 años ya, cuando termino va a aprender a bailar bien la cueca, pero la verdad que yo le agradezco, porque el gesto que está haciendo el que no sepa bailar, pero el gesto de respeto hacia nosotros que somos los chilenos es muy valorable, es muy valorable. Silvia, ¿qué mensaje le da hoy a sus compatriotas, algunos que estén por aquí y otros por allí? Que tengan mucha paz en este día. Lo primero que miren hacia arriba, que existe un Dios grande y poderoso y eso es lo que tiene que ver toda la gente, empiece a buscar la paz. ¿Y vos, Alfonso? Sí, yo creo que mis compatriotas acá, primeramente Dios, pero que seamos más unidos, seamos más unidos, somos todos seres humanos. Antes se celebraba con las famosas enramadas chilenas y hoy, ¿qué pasó? Mira, me critiquen, me critiquen lo que estoy haciendo, le digo, háganlo ustedes, háganlo ustedes y a mí me sacan un peso encima, pero no lo hacen, bueno, no importa, ellos tendrán sus razones, pero que seamos más unidos, demostremos que somos chilenos acá y en la que era la G. Yo te digo sinceramente, los hermanos argentinos comparten mejor que los compatriotas, no es por ofender a nadie, por eso estamos muy agradecidos. Bueno, ¿y hoy qué se almuerza para celebrar? A ver, en la casa la típica empanada bien picantita, la sopa y pilla con pebre, tengo un vinito chileno, primero empezaba con el piscozahue, sí, después el vinito, es como corresponde. El postre en mote con guasillo. Ah, sí, no, bien típico. Alfonso Silvio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. El acto va a ser, como todos los años, le pegamos un esquinazo. ¿Qué significa esquinazo? En Chile, todos los grupos folclóricos, cuando Chile estaba en aniversario, hoy hay un acontecimiento especial para las autoridades, el grupo folclórico le ha servido una chicha en cacho al presidente o al alcalde y le pega un pie de cueca. Eso es lo que hacemos nosotros, traemos un poquito de Chile para acá, le hacemos el esquinazo que se llama. Y ahí va.